Yo, ah, yo, yo, ah, y dice, yeah Le diste la mano al que no debía y te jodió la vida Creía tener al toro por los cuernos y mira No hay quien tenga al toro si no es muerto Todos acaban vida y más si no lo cuidas Lo primero en perderse es el respeto en estas aceras frías Ya casi nada permanece A algunos perderse ya no les vale Les beneficia más la idea de matarse No quieras encontrar amor en cualquier esquina, oíste Putas calles, puta droga Lo vi primero mancharse las manos y luego el alma de heroína Perdóname mami, si se me va de las manos Con la amanecía, he encharcado mi día Pero de este hueco salgo yo Con la cabeza pa' allá arriba Ey yo mami, ey yo papi Son tantos textos que los besos son parte de mi toda mi creación Creo que te falta una operación para que te cambien ese corazón No hay razón ninguna, ni duda alguna, me pidió la estrella, le bajé la luna Pero no la quiso porque no hay fortuna, sus sentimientos no están a mi altura Mi propia cura, mi propia locura, es lo que a mi me ayuda, es lo que me captura Y lo que no me anula porque siento ayuda, mi sentido viaja Lo tengo de mula, me mira y me quita la vida, me da que le daña parar en la esquina Querrás lapidar tu música cuando no logres engañar a tu irrealidad Donde se junta el cielo y el mar, donde no hay ojos que quieran juzgar Donde mi vida tenga salida, no haya cadenas y pueda volar Ahí quiero estar, quiero vivir, el ritmo se entiere en mi corazón No doy la razón si no la tienes, venga dame tu explicación Ando corriendo, que estoy haciendo, gente se pasa la vida mintiendo No quiero verlos ni entenderlos, son los que ahora estoy evadiendo Miro adelante, no para atrás, solo hay estrés que ya dejé Ya no peleo, ahora rapeo, si me lo creo es que te gané Ya te vencí y en tu estilo, tu flow y tus letras no compiten conmigo Mira mi amigo, no te atosigo, porque me mido, paso de todo, paso de ti Miro al horizonte, no me rendí, supe aprender en mis caídas Si sé quién soy es gracias a mí Yo, 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 el titi, ese es pequeño Krato, el profano y dice, suena esto guapo, estudio 2.0 Yo, 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 yo Detrás de mis delirios, mil historias por contar Las rosas negras del jardín delirios que destacan entre las demás El pensamiento cuando me he y se te va Las ganas de tirar por la borda La vida cuando dura te da Difumina los recuerdos, los que quieres borrar No los borres tarde o temprano, te van a ayudar Toda caída siempre sirve pa' algo más Te sirve pa' recalibrar y saber qué pasos dan mal Todo lo malo puede convertirse en bueno Todos los palos a mí me ayudaron Toda persona se enfrenta a su ego Muchos se quedan sin tacto inhumanos Perdiendo la estabilidad Caminando en la cuerda floja con zapatos de cristal Aguantando la presión pa' que no rompan por caminos Que la vida me depara con las balas que me quieras disparar Atrago a mala armada la presión de ser distinto Porque todos son iguales en cuadro en los que yo pinto Con las manos de un pintor, con el arte más que extinto Cualquiera te hace una canción Pero unos dos pueden sentirlo Puliendo el texto pa' parar el rencor Midiendo el ego pa' quedar mejor G, G, uh, uh, uh Y dice Y di-di-di-di Yo Puliendo el texto pa' parar el rencor Midiendo el ego pa' quedar mejor Perdiendo los miedos sentidos por todos los ladridos que escuchas a tu alrededor Porque nadie me dio de comer Porque nadie estuvo donde yo Pero todos opinan de él Sin mirar el espejo que vio Porque nadie me dio de comer Porque nadie estuvo donde yo Pero todos opinan de él Sin mirar el espejo que vio Porque nadie me dio de comer, porque nadie estuvo rompido Pero todos opinan de él, sin mirar el espejo que vio Tantos, tantos observando a nuestro alrededor Van a comparar la luz con sus destellos Ellos creen que son más que yo Sin mirar el espejo en el que se reflejan ellos Tantos, tantos observando a nuestro alrededor Van a comparar la luz con sus destellos Ellos creen que son más que yo Sin mirar el espejo en el que se reflejan ellos Tantos, tantos, olvidando a nuestro alrededor Van a comparar la luz con sus destellos Ellos creen que son más que yo Sin mirar el espejo en el que se reflejan ellos Tantos, tantos, tantos observando a nuestro alrededor Van a comparar la luz con sus destellos Ellos creen que son más que yo Sin mirar el espejo en el que se reflejan ellos Gato Crío es puta Ser pequeño profano Del Gato Crío Del Gato Family Estamos todos aquí, joder ¿Qué esperabas, coño? ¿Qué esperabas, joder?